Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos aquí en esta misma página web Carandriver España se casó al Porsche 718 Boxster 2025 como dice aquí el título, alta tensión sobre la nieve y bueno, como sabemos el hermano pequeño del modelo 911 será un coche deportivo totalmente eléctrico y su llegada está cada vez más cerca y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, todo apuntaba desde hace algún tiempo a la completa electrificación del coche deportivo acceso de la marca automotriz alemana Porsche un hermano pequeño del 911 llamado a expedirse su motor de combustión interna para dar el salto a la etapa eléctrica y así seguí los pasos del Macan eléctrico y bueno, durante la presentación del SUV la marca automotriz Tomicilada en Stuttgart confirmó que los próximos serán el 708 y el Cayenne con el Porsche Mission R siendo el mejor anticipo a lo que está por llegar y bueno, ahora los espías de este mismo sitio web Carandriver España han enviado las imágenes más desveladoras de este momento con un prototipo recién capturado en las inmediaciones del círculo polar ártico y bueno, a diferencia de esa primera aparición como un prototipo claramente bajo la carrocería de un modelo caimán actual en este ejemplar que es más avanzado se puede apreciar mejor aquellos rasgos aplicados del Mission R como sus faros rectangulares con luces diurnas con cuatro puntos al estilo del Porsche Taycan lo que podría significar que está equipado con los nuevos grupos ópticos con tecnología Matrix de alta resolución y su capacidad de proyectar unas de luz a 600 metros de distancia y bueno, este coche prototipo también parece estar equipado con luces posteriores de producción y bueno, como sabemos que toma la forma de estrechas tiras de LED que envuelven cada panel trasero pero dado que Porsche, que la marca Porsche acaba de presentar el GT3 RRS con una barra de luz envolvente de ancho completo y ya usa en el 718 Cayman GT4 Performance se sospecha que el Boxster poseerá unos pilotos bastante similares ocultando la parte central con el disfraz de las imágenes y bueno, debido a la presencia de este algunos revestimientos menores en los parachoques o paragolpes como quieran decirle y las secciones laterales de la carrocería permanecen escondidas de modo que se impide ver los detalles finales de este automóvil, de este coche no se puede por ejemplo ver si Porsche prescindió de las tradicionales salidas de aires laterales del modelo Boxster porque no las va a necesitar para un sistema de profusión eléctrico y bueno, por el momento no existen detalles acerca sobre el nuevo tren motriz encargado de profusar al pequeño coche portivo de Porsche aunque los espías de esta misma página web Carandrever España adelantan que la marca automotriz alemana está desarrollando celda batería de alto rendimiento con Self Force Group y bueno, en todo caso se puede estar seguro que ni el Boxster ni el 718 Cayman de nueva generación dispondrán poseerán las salvajes prestaciones del ya mencionado Mission R que tiene como potencia 1.88 cv y tiene como aceleración de 0.100 km por hora 2.5 segundos gracias a ambos motores eléctricos, uno ubicado en cada eje y bueno, se espera que la marca automotriz esto me será de en Stuttgart, o sea Porsche posea la nueva generación de este 718 con una variedad de tamaño, batería y potencia de salidas distintas y bueno, los modelos bases tendrán solamente un solo motor en la parte trasera que impulsará las ruedas posteriores pero las versiones, o sea, las variantes más costosas y prestacionales van a recurrir a una configuración con doble motor para así brindar a los modelos Foxer y Cayman tracción total por primera vez con al menos 400 caballos de fuerza y bueno en cuanto a la arquitectura todas indicar que poseerá que seguirá los mismos pasos de los modelos Taycan y Macan al adoptar un esquema que tiene 800 voltios y bueno, la nueva generación de este coche deportivo alemán se va a producir en la fábrica principal de la marca Porsche en la ciudad de Suffenhausen junto a las actuales versiones de combustión interna de los modelos Cayman y Foxer porque al igual que el ya mencionado Macan estas van a convivir durante algún tiempo con los 718 totalmente eléctricos y bueno, se espera que la aparición de estos dos modelos que la presentación de estos dos modelos tenga lugar a finales de este año 1024 lleguen a los concesionarios en la primera mitad del año 1025 con unos precios de partida cercanos a los 80.000 euros algo así como 78 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao 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 chao